Para muchos son simplemente pinturas sin sentido, garabatos o incluso se le califica como vandalismo. Toda la moda, toda la cultura en general está muy contaminada, entre comillas, por el hip-hop y por el graffiti. Camisetas, ves publicaciones que de repente tienen toques, la música. Este movimiento cultural y artístico llega a España a principios de los 80, muy ligado al hip-hop, y desde entonces no ha dejado de crecer. Los grafitis forman parte del paisaje urbano y esta exposición hace un repaso por su historia. Aquello que en Estados Unidos ya estaba formado como cultura, a nosotros nos llegó descolocado, primero el break y luego el rapido graffiti, y al final lo acabamos recolocando todo y formamos la misma cultura que tienen allí. Probablemente esta sea una de las primeras demostraciones públicas en España del mundo de graffiti, una actuación de un grupo de break en el programa 123 que supuso un antes y un después en cómo se concebía este género. Desde entonces la música, la moda, la fotografía y el arte se han impregnado de la tinta de los grafitis. Un ingente catálogo de fotografías, de documentación de esa época y posteriores, las firmas, los objetos que representan a todo este movimiento. Un viaje al pasado más reciente en el Museo Nacional de Antropología que estará disponible hasta el 1 de noviembre. Gracias. 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 Gracias.